Un nuevo giro amigos en el caso del síndrome de la Habana, que cosas tan curiosas y tantos giros que han dado. Bueno, hago el resumen súper rápido porque ya todos reconocen el caso del síndrome de la Habana, una especie de efecto cerebral en la mente que les llega a través de no se sabe dónde, creen que algún tipo de rayo, algunos dijeron hace poco que no, que solamente era algún tipo de tema psicosomático, que en la mayoría pues no eran casos reales, que en la mayoría pues eran hasta, les llegaron a echar la culpa hasta los grillos. O sea, el punto es que dijeron que algunos que si era real, que no era real. El efecto del síndrome de la Habana nada más les afecta a los políticos, a los diplomáticos que están en Cuba, que están en China, que están en, bueno creo que en Alemania también tuvieron problema, pero en varios lugares del mundo y los diplomáticos de Estados Unidos dicen, ¿Y pues qué es esto? ¿Quién nos está atacando? ¿Quién está generando al personal de ahí estos problemas? Que también han llegado a ser a canadienses y a otros diplomáticos también les ha afectado, pero principalmente Estados Unidos. Los cubanos nunca han, siempre han dicho que ellos no son, los rosa nadie dice yo fui, nadie, nadie lo va a decir, por lo menos por ahora. Se ha tratado de investigar si hay algún tipo de rayo o no, pero ahora mismo según un reporte de la comunidad inteligencia y volvemos a a estos este filtraciones que se hacen, porque al final de cuentas esto que lo vamos a comentar es una filtración que se da por parte de la inteligencia de Estados Unidos, pero que ha sido de manera anónima. O sea, no es una información oficial, sino es una filtración. Según el nuevo reporte hecho público el día de ayer miércoles por la comunidad inteligencia de Estados Unidos, se suma otra teoría más a este tema, que en efecto podría ser una especie de rayos. Según un panel de expertos en medicina e ingeniería que fue establecido el año pasado en la oficina del director de inteligencia nacional para investigar los incidentes que ellos dicen, pues incidentes de salud anómalos, no son como lo llaman, determinó la energía electromagnética pulsada como la causa de este problema. O sea, que sí podrían ser ese tipo de rayos los que están generando un problema. Ahora, ¿qué los genera? ¿De dónde surgen? ¿Quién los está enviando? Pues no se sabe. No se sabe. Bueno, eso es lo más probable porque tienen que, al menos ellos tienen, definen que tienen que tener cuatro como síntomas. Entre ellos, la primera es la aparición aguda de fenómenos sensoriales audiovestibulares, que a veces incluyen sonidos o presión en un solo oído o un lado de la cabeza. Dos signos o síntomas casi simultáneos como vértigo, pérdida de equilibrio y dolor de oído. También una fuerte, bueno, una fuerte sensación de localización o direccionalidad y la ausencia de condiciones ambientales o medidas conocidas que pudieran haber causado los síntomas notificados. Por eso determinan ellos que podría ser algo más que una casualidad, ¿no? Sino que esto podría ser realmente provocado. Exactamente. Y dicen que lo que es la energía electromagnética pulsada sí puede causar al menos varios de estos síntomas que se han observado. Sin embargo, falta mucha investigación para ver los efectos, o sea, qué tanto duran esos efectos en los humanos. Cuando van a escoger a alguien a hacer la prueba del experimento. También se hablaba de energía ultrasonica, pero esto de la energía ultrasonica se duda mucho porque no presentan los cuatro características que ahorita mencionamos. Esa es la cosa en este tema. Bueno, pues ahí está. Vamos a otra versión, otra posibilidad al síndrome de La Habana. Gracias. 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 Gracias.